Hoy vamos a desarmar un equipo All-in-One, se trata del HP todo en uno, HP 24-F10-3-LA, también vamos a instalarle un disco SSD, el problema que tiene este equipo es que tarda muchísimo en encender, desde el momento en que oprimimos el botón de encendido hasta que inicia sesión es demasiado tiempo, así que bueno, vamos a instalarle un SSD, y lo primero que tenemos que hacer es voltear el equipo y desconectar la alimentación eléctrica, muy bien, ahora vamos a quitar esta pequeña tapita de plástico de la parte inferior de la PC, y para ello vamos a ocupar alguna herramienta de plástico para hacer palanca, ya que si usamos alguna herramienta de metal podemos dañar el plástico y quedaría una marca, puedes ocupar una tarjeta de crédito, Muy bien, ya sin la pequeña tapa de plástico vamos a quitar estos dos pequeños tornillos Cuando los quitamos podemos liberar la base que sostiene al PC, misma que vamos a retirar, la ponemos a un lado Ahora tenemos que quitar estos tres tornillos para poder liberar la tapa frontal, esta que tiene el logo de HP Ahora, con la misma herramienta de plástico del principio, vamos a despegar poquito a poco la tapa con el logo de HP Teniendo cuidado de no forzarla, porque es bastante frágil Ahora volteamos de nueva cuenta la PC All-in-One y vamos a desatornillar los cinco tornillos de la parte frontal Algunos modelos de esta PC tienen cuatro tornillos solamente, así que ten cuidado Ahora tenemos que levantar con mucho cuidado la pantalla, teniendo cuidado de no levantarla completamente o de golpe Ya que hay dos flexores que están conectados Por lo que vamos a levantar la pantalla poco a poco Y vamos a desenchufar el flexor de video y después el flexor de audio Ahora sí, podemos quitar con seguridad, pero con cuidado toda la pantalla Ahora tenemos que ubicar el disco duro y desenchufamos el conector SATA de la motherboard Una vez que estén desenchufados, podemos quitar los dos tornillos para poder sacar el disco duro Ya que tenemos afuera el disco duro, podremos desenchufar completamente el cable SATA Así podemos sacar el disco duro de su base de metal, mismo que ya no vamos a ocupar En la misma base donde estaba el disco duro, vamos a colocar un disco SSD nuevo Y para ello vamos a abrirlo Muy bien, como sabemos que el disco SSD es más pequeño que el antiguo disco duro Tendremos que fijarlo a la base con cinta doble cara Y como puedes darte cuenta queda perfecto, ya que el disco SSD no es muy pesado Bien, volvemos a conectar el cable SATA, pero ahora lo conectamos en el disco SSD Y lo instalamos en su lugar Colocamos de nuevo los dos tornillos para fijar la base y reconectamos el cable SATA a la motherboard Listo, ya quedó instalado el disco SSD Ahora colocamos de nueva cuenta la pantalla, teniendo cuidado de colocar primero la parte superior Pero antes de bajarla completamente, debemos reconectar los dos flexores Tanto el de audio como el de video Una vez que están conectados, bajamos completamente la pantalla Y hacemos presión en los bordes para que la pantalla embone de manera correcta Ahora colocamos de nueva cuenta los cinco tornillos de la parte inferior Después, colocamos de nueva cuenta la tapa con el logo de HP Y presionamos para que entre completamente Colocamos de nueva cuenta los tres tornillos de la parte de abajo Y ahora presentamos la base que sostiene la All-in-One Y colocamos los dos tornillos que la aseguran Posteriormente colocamos la tapa de plástico y listo Ya tenemos de nueva cuenta nuestra PC armada Pero con un SSD instalado Ahora lo que sigue es limpiar un poquito la PC porque está algo sucia Y ahora sí, vamos a instalar un Windows, Windows 10, Windows 11 Por lo que vamos a colocarlo en esta memoria USB Ahora vamos a pasar el Windows a la memoria USB Y vamos a iniciar la computadora con la memoria USB adentro Instalamos Windows paso por paso, siguiente, siguiente y finalizar Y muy bien, ya terminó Y podemos ver que la PC ha quedado perfecta Enciende muy rápido en solo 10 segundos Por lo que lo hemos conseguido La PC está mejor que nueva Y podrá correr todos sus programas de una manera rápida y eficiente Suscríbete, dale like al video y recomienda el canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!